Casualidad de los Flores Lo bonito de la vida es que saberlo disfrutar Lo bonito de la vida es que saberlo valorar Lo bonito de la vida es que saberlo cuidar Hay sobre sufrir que empecen sufrir Llorar, llorar que empecen llorar Todos queremos sonreír Por eso si tienes un gran amor Quírenlo, cuídalo Porque cuando se va, que desilusión Lo bonito de la vida es que saberlo disfrutar Lo bonito de la vida es que saberlo valorar Gózalo mi rey, gózalo La cajuca, Tabasco Y es que mira que bonita es la vida Conociete Latino Latino Lo bonito de la vida es que saberlo disfrutar Lo bonito de la vida es que saberlo valorar Lo bonito de la vida es que saberlo cuidar Por eso si tienes un gran amor Quírenlo, cuídalo Porque cuando se va, que desilusión Esto te digo yo porque me pasó Esto te digo yo por un gran dolor Porque hoy se fue mi amor Lo bonito de la vida es que saberlo disfrutar Lo bonito de la vida es que saberlo valorar Muchísimas gracias Tacajuca, Tabasco Dios le bendiga, gracias Mil gracias